Hola a todos, ¿cómo están? Mis amigos, mis amigas, mi preciosa gente bella, gracias por ese apoyo, esos suscriptores que cada vez llegan más y más a nuestro canal, a esas visitas, que aunque no se suscriban pues, pero hay visitas, eso me encanta, eso me gusta, porque sé que al final, en cualquier momento se van a suscribir, yo soy Carmen y este es el canal mensaje de tu ser interno, a veces uno necesita que le abra un poquito los ojos, que le hagan así con un destornillador y abrir esos ojos y ver muchísimas veces las cosas que a lo mejor tú no ves, pero otra persona sí la ve, sobre todo tu ser interno, ve todas esas cosas y ¿sabes una cosa? Tu ser interno nunca o nuestro ser interno nunca se equivoca, es eso y más nada, lo que hay en tu corazón es lo que tu ser interno te está hablando, te está diciendo, lo que pasa es que uno a veces lo que hace es que lo cambia a su conveniencia, ¿sabes? Uno a veces lo entiende a su conveniencia y por eso a veces es importante que alguien te lo diga, alguien te lo lea y en este caso te voy a leer un mensaje que está mandando nuestro ser interno y dice así, luego vamos a poner las cartas a funcionar, a ver a quién le puedo estar yo leyendo, dice, a pesar de su orgullo dará el primer paso, fíjate tú, ha reflexionado, te extraña tanto que decidió apartar ese orgullo, así pasa, no te preocupes, esa persona se tarda en llegar, esa persona quizás a lo mejor dentro de todos decía que te quería pero por alguna razón se fue, déjala que se vaya, déjala que respire, que respire otro ambiente, deja que goce un pullero, déjala que disfrute, no importa, yo sé que es duro, yo sé que duele tener que decir voy a dejar ir a esa persona, pero como Dios mío y si no vuelve, si no vuelve, amigo, amiga, si no vuelve es porque no era para ti, si no vuelve es porque el camino no era ese, porque se equivocó de camino, si no vuelve es porque el universo le mandó a dar un aprendizaje o a darte una lección y ahora se tenía que ir, así de sencillo, las cosas no suceden porque sí, las cosas suceden para que sí, para que algo pase, para que algo suceda, para que algo se materialice, para cumplir una misión, entonces cuando esta persona deja su orgullo y da el primer paso es porque sencillamente esta persona no terminó de sacar esa energía, no la desprendió como era y ahí quedaron algunas trazas, imagínate tú dos bolas de energía unidas, la tuya y la de esa persona, esas dos energías y de repente esa persona se va, ¿verdad? esta es la persona, se va y se va, pero resulta que quedó todavía aquí en tu energía, quedó restos de esa energía, quedan esos rayos de energía y eso es lo que no deja que la persona termine de irse para siempre, ¿me comprendes? hay algo que le está llamando, algo que le retiene, algo que le dice tengo que volver, esas son cosas así, eso no es capricho de nadie, a veces nos dice, ah sí, pero ahora sí que va a venir, que no sé qué, eso no es capricho de nadie, eso es sencillamente que las energías trabajan de esa manera, el destino los une cuando el destino quiera, cuando el destino le dé la gana, pues vamos a decirlo así, no cuando nosotros queramos, a pesar de su orgullo dará el primer paso, puede tener todo el orgullo y pudo haber dicho, ya yo no vuelvo más con fulanito o fulanita, me voy, y quede ese orgullo allí, ¿verdad? ese ego, ese orgullo de no volver, porque a lo mejor fue esa persona quien se tuvo que ir, y mismo si tú le dejaste por alguna razón, que tiene que ser una razón bien dada para poderle dejar, a lo mejor esa persona se sintió traicionada porque le dejaste, y ahora entonces ese orgullo le está carcomiendo, pero mira, a pesar de su orgullo, dará el primer paso, ¿por qué? porque ha reflexionado, ha reflexionado mi amigo, mi amiga, tiene derecho a reflexionar y a darse cuenta de las cosas como fueron, pero eso sí, esto no es gratis, esto no es así como papayita, esto tiene que ser que haya reflexionado porque tú después llegaste y tomaste control, control de tu propia energía, y ahora le estás administrando o le estás enviando una energía digna, dignificada, valorada, que pesa, que cuesta, otro tipo de energía, entonces esta persona ahora está sintiendo que sí, que es cierto, que de verdad ahora esta persona vale lo que vale, vale su peso en oro, ahora sí, ahora siento, me siento atraída, atraído por esa persona, no sé por qué, qué es lo que me pasa, pero es la energía que tú le estás dando, o es que tú te crees que cuando esa persona se fue y tú quedaste pensando y analizando y pensando todo el tiempo a esa persona, tú no le estás mandando nada, sino sencillamente estás pensando, cuando tú piensas en esa persona y no te sale del pensamiento esa persona o del corazón, es porque estás emanando energía, estás enviando rayos de energía y eso lo capta a la otra persona, dependiendo de cómo tú le estés enviando energía, esa persona lo capta o no, entonces envíale cosas buenas, envíale la mejor de tus energías, envíale las energías más seductoras que tú te puedes imaginar, envíaselas para que tú veas que esa persona empieza a reaccionar, es difícil a veces de explicarlo, pero es tan fácil de entenderlo, o será porque como yo trabajo siempre con las energías probablemente, entonces, te extraña tanto que ha decidido apartar ese orgullo, ahí sí que te lo dejo, vamos a ver entonces a quién estaré yo leyéndole, vamos a ver a alguien que necesita saber si realmente esta persona está reflexionando o no, si de verdad esta persona va a volver o no, qué es lo que pasa con esta persona, vamos a ver la energía, primero quiero ver una energía tuya, quiero ver cómo está esa energía, vamos a ver, una energía tuya, cómo estás tú emanando esa energía, y dependiendo de esa energía yo te diré, hace falta trabajar un poquito más, pues, si, una aclaratoria, hay una energía donde tú has clarificado todo, una energía en la que ya tú estás consciente de todo lo que pasó, una energía que no necesariamente tiene que ser una energía de apego, al contrario, tú estás claro o clara que las cosas pasaron porque pasaron, te liberaste y ahora sientes el porqué de esa liberación, y esta otra persona, mira, un poco triste, está reflexionando, tiene dudas, si se quiere, una persona que ahora por el momento no ha tomado todas las decisiones, pero definitivamente no quiere ya quizás más ilusiones y ahora quiere hacer un cambio de ciclo completo, mira, al final del camino está presentándose esa persona, es una persona que no es fácil, no va a venir tan ya, déjame decirte, si estás esperando a esta persona como para rápido, déjame decirte, perdóname, pero no tiene todavía decisiones de amor planteadas, una persona que quizás a lo mejor fue algo mentirosilla, una persona que quizás le cuesta muchísimo decir verdades, una persona que le cuesta muchísimo aceptar que se equivocó, eso sí es cierto y verdad, y es una persona que está como queriendo hacer ese cambio de ciclo, como diciendo, yo me voy de aquí y yo no quiero más, pero está reflexionando dentro de todo, y a la larga saca en conclusión de que te extraña y definitivamente lo que quiere es, como quien dice, un retorno, ahí yo te estaría dejando esa lectura, mi querido y adorado amigo, amiga, mi gente bella, no es todavía, esa vuelta no es para allá, a los que les estoy leyendo, esa persona de verdad se enfrasca en su orgullo, le cuesta bastante, sí va a dar el primer paso, pero eso no es todavía, está reflexionando, no es para allá, sí es cierto que le cuesta, hace magia y no le sale tan buena esa magia, porque no puede, de verdad que, disimula si se quiere, no quiere aceptar muchísimas cosas, definitivamente siente que lo mejor es hacer un cambio de ciclo, e irse, pero mira, una cosa piensa el burro y otra que le enseña, aquí le estoy viendo ya otra vez, como quien dice, asomando las narices para el pasado, ahí te estoy dejando yo esa lectura, mi querido y adorado amigo, amiga, y de verdad, toma lo que te resuene, o tómalo como te resuene, nos estamos viendo, no sin antes volverte a pedir, por favor que te suscribas al canal, le des un like, y compartas este video, nos estamos viendo, bye bye, bye bye, Gracias.